Buenas tardes a todas las lupitas y vamos a calentar motores con este tema que nos ha solicitado para el Jerry en su memoria Y dice, ese monitas, puro venado de trasval, Albo, el burro, 24 California, allá, sabroso Vamos a bailar todo mundo Y dice, desde Santiago, Whisky, Luca, Guerra, Gary, el Galaco, Sesosa Eli, allá Y dice, ya llegó el güero, un rosado, allá, Ernesto, la 425, allá Digan lo que digan, no me ha cumple Con la paz y así, no me ha distinto No es suerte, no me ha perdido La paz y así, no me ha perdido Es importante saber distinguir Saludos esenciales a la banda muy real Ahí es el picudito El Mickey Sabroso El Peter El Coquicua Y dice Sabroso Para el Yoshiro Oscar Padilla Para el Pajarito El Güero Cocolero Mixed Europea La Conga Y dice Cerro para el Conejo Ahí está mi compadre el Conejo Y el Comandante Puro Venado de Trasán Compadre El Tarcísio, el Pansón, el Nargol La 425 Allá Todo mejor llegan Porque es negro Para el Eti Y dice Y dice Y dice Digan lo que digan No me ha cumplejo Así, así Para vivir Los colores, los colores no marcan la gente Y la Pintura Esa es la memoria del Irving Toda la familia Rivera Dejados de traslado Y dice Carlos Irving El Pelón El Cubano Coquito Chachita El Erizo El Moncho El Black Dalío Puro Venancio Y dice Pedro Perea La Contra Sabroso Ay cabrón Se va a tirar más arriba Y dice Llegó la Chinita Y el Subo Pum Puro Coyote Solo damos A mis palos El Irving En su memoria Desde la colonia Montezuma Ahí va para Rafa La linda México Y ahí va mi señora La Tribalera Y viene con su esposo De pinche gusto ¡Vámonos! 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 ¡Sabroso! ¡Sabroso! Ahí va para el guión Puro Venado Para Brian Miche Y va la gente De la colonia popular Va la señora Rita Pura familia Caballero Y dice En Tata Llegaron los Quirujos 188 180 8 de enero Pausolejos Ese Tata Ahí va para el Carlos Puro Venado De Trasval Ese Toñito Y su mamá La señora Josefina Yo soy negro El Tortugo Y no hay culpa de ser así Digan lo que digan No me aconplejo Así, así Para vivir Los colores no marcan la gente La piel siempre tiene su valor Lo importante es saber distinguir La grandeza del corazón ¡Echale sabor! Estamos calentando motores Gabrielito Mix Pensador mexicano Mándale un saludo para el pica El Ale Siempre nace Garactiva ¡Allá! Y dice El Miau Y su hija Llegó la lámina ¡Vámonos! No puede ser así Le voy a mandar un saludo para mi compadre El Conejo El Conejito El Pompeji Allá en las dejas de banda Puro venado de Trasval ¡Compadre! Los colores no marcan la gente La piel siempre tiene su valor El Pelón Dios va Venado de Trasval Lo importante es saber distinguir Hoy nos acompaña la señora Maricruz La grandeza del corazón Ella es Bernadita de Corazón ¡Allá! ¡Sabroso! Ahí va María Castro Y ahí va mi negro En su memoria ¡Sabroso! Todos los cargos del aeropuerto internacional En la calle de Colones Mi negro El Ige El Max Altito Y ahí va Raúl Familia, caballero Y dice Sabroso Ese Toño Inteligente es el rock ¿Cómo dice su chamarra de Tigre Toño? Mi tecotea La coca Edgar Morcayo Tropical Carioca Mi valedora es al cielo ¿Y qué? Desde la colonia Montezuma Romero, Rubio y Lexus Llegó González Blanco Ritmo al CTB ¡Sabroso! Los olores no marcan la gente Ahí va para el Pelón y el Carlos Venado de Trasval Dice Paquito Alba Ese Pelón Y ya que Sabroso Ya llegó Miguel Puro Carlaca Ese Miguelón El es la conga de corazón Mi compadre Miguel El Rola El Amarillo El Diego Elías Pollito Tomas Poquito Toda la banda Carlacas Ajá Se va Se va Mis Pedro Pé La conga Ese tema dedicado para el Gary en su memoria Saludo para Paquito Alba Suena los amores y dice Vamos a bailar con sabor a Colombia Ahora el acordeón El Hugo y los lleneros Allá Esa gloria Va dedicado para la 425 Sabroso Sabroso Ese tarcicio Más peludo que antes Y dice Allá Sabroso Allá Suena el acordeón Ese babitas Matos Matos Manolos Su verita Carita Allá Paisa la señal Adriana Qué oquehito La Flexi María Mix Pedro Pérez La conga La deo mix Y cesto se iraiz Allá Ana Laura y Porcayo Así hubieran llegado hace una semana de temprano ¡Allá! Ese Monitas Puro Venado de Tazán Ya llegó mi amigo Miguel el Pegajoso La lámina Llegó Miguel el Pegajoso La lámina Con mucho amor para el Monitas Ese Monitas Puro Venado ¡Allá! Así hubo listo ¡Dice! Toda la B22 La Sionita la Bella El Erizo Arede Yagueli El Pelón y la Roca Loca Joaquito Chico Salva ¡Allá! ¡Échale el sabor! Carlita Ciaraceli Alcaldía Alcaldía Alvaro Oregón ¡Allá! Mi canal El Grande Recursorio Oriente ¡Ese Chava! Todos los adiós familia caballero Sonido La Rumba El Hugo Para Jonathan El Alex El Piga El Rito Puro Venado de Tazán ¡Vaya los amores! Para Angélica y Carlita Colonia Guerrero Colonia Guerrero Saludos a la Vega Nevada Valpo Pelle Y el Conechito Su hijo de mi compadre El Coneco ¡Allá! ¡Allá! Ese Miguelón Máles de los aeropuertos internacional Benito Juárez Una banda calacas ¡Allá! ¡Sabroso! Mi compadre Miguel El Rolas El Amarillo El Diego El Elías El Poyito Y El Goma El Cucito Toda la banda calacas ¡Allá! Ese Cuco El Güero Carlos de Morelos Aldo Quince Zapata Mi niño Fer Familia Caballero Sabroso Para Raúl Caballero Venados de Trabán Chacha Echando amor Y Sanzancierro El Compadre Venados de Trabán Allá en la República Dominicana El Compadre ¡Allá! Sabroso Envío El Banderas Envío 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 Los Treinta Compadres Para Ser Checos El Cosmos Banda Next ¡Allá! Sigue así Échale ver para los amores Esos amores Ahora mi señora la teibolera Y su esposo ¡Allá! ¡Allá! Oce Ordeza Palapa ¡Llegao! ¡Bandías! ¡Llegao! ¡Muy bien! ¡Con sabor a Colombia! ¡Kike! Para aquí en el grande dormitario 7 De Cruzario Oriente Ahí va para el Castro Y dice Le voy a mandar un saludo para mi niño en la avispa Hasta Michoacán La Cumbra Sabroso Vaya los amores Ahí se el mariano Saludos de la vista Hasta Michoacán Mix Epoca La Cumbra Ahí está bailando mi señora la ceibolera Mi niño marido La fleximanía Allá Y dice Para Valentín Pérez Y Riqui Pérez en la 425 Allá Ahí está bailando tradeo Para Iván Ahí se Iván y el paquiao Lumenos Aires Se va El ejercicio El ejercicio Toda la 425 Allá Vaya los últimos amores La Cumbra La Cumbra La Cumbra Se va la Cumbra Bueno pues es así como estamos calentando motores Salud por el cuchillo, el coconguero Hasta Planta, Georgia Música Música